Muy buenos días amigos que nos ven en redes sociales. Esta mañana visitamos negocios locales para corroborar que durante este proceso de reactivación económica vayan implementando medidas de salud, higiene y para este acompañamiento se encuentra también el secretario de salud social de quien defiende la salud. Así es, alcalde, nos encontramos en la tapillería La Canasta, en la colonia La Aurora, dando acompañamiento a este negocio para que realicen el correcto uso de cubrebocas que mantenga su sana distancia con sus clientes, así mismo apliquen el uso de gel antibacterial y por lo mismo ponemos a disposición de los negocios imprimibles con recomendaciones de salud los cuales podrán descargar de nuestra página de gobierno de Santa Catarina. Es importante como se puede apreciar, ustedes en la toma donde tienen señalética, aparte que los negocios lo están poniendo, estamos haciendo ese acompañamiento, tiene que ver mucho la educación de los clientes dilucionados que necesitan, porque lo que queremos es que en esta reactivación económica nadie se quede atrás, porque recuerden que juntos somos más fuertes. Bonito día.